Necesito toda la colaboración posible, por favor. Apaniz, en Getafe, mi hija ya no está tutelada, tiene 18 años. He tenido un percance porque vengo, porque me van a hacer dos operaciones. Una señora con una maleta mala en el músculo, y creo que el músculo también lo tengo mal ya. Y no tengo tiempo para ir a mi hija, y en el centro que está de la mini residencia de Apaniz, se niegan que con 18 años que tiene mi hija y no está tutelada, a acompañarla hasta Plaza Castilla para que vea a su padre. Os pido, por favor, que mováis este vídeo para que llegue hasta Apaniz. Os pido a esas padres y a esas madres que tenéis niños tutelados, o que tenéis niños en centros especiales, con retraso madurativo, por ejemplo, como la mía, que si podéis os acercáis a la puerta de Apaniz y gritéis cuán agudo fuera libertad para los niños. Porque el régimen de prisión que tiene a nuestros hijos este gerente es increíble. El régimen de presunta privación de libertad que tiene este señor es increíble. El régimen de que nada más miro el dinero de las lavanderías que crea con los niños discapacitados cuando son mayores de edad y limpios de polvo y paja, o sea, limpios de impuestos, solo se preocupa por eso. Este fin de semana ha habido un educador menos. Ha habido riesgo de muerte de niño o accidente de niño o cualquier cosa. Y no me quieren traer a mi hija. Si podéis, los que podáis, si os podéis acercar a Getafe, a Apaniz, la mini residencia, eso en el Google os sale, y por lo menos a ver si logramos que mi hija me vea, por favor, y que la acerquen al sitio donde estoy. Yo me encuentro mal con una pierna y no lo comprenden. Gracias por todo, un saludo, y chicos, espero que no me falléis, por favor.